Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. En este video va a ser un poco más sencillo, va a ser muy rápido. Les voy a explicar básicamente las dos opciones que por lo menos en la tienda yo tengo acá cuando vendemos bicicletas eléctricas, dos opciones de motores, sus mayores diferencias. Y si estás buscando una bicicleta eléctrica, de pronto por cuál inclinarme un poco más, de verdad necesito esta, de verdad necesito la otra, o qué diferencias puedo encontrar y qué cosas buenas y malas veremos al futuro en el uso de estos motores. Básicamente como podemos ver, acá tenemos una bicicleta híbrida, se podría llamar en el estilo, en la geometría. Esta es una bicicleta eléctrica con un motor en la parte de atrás. Ya nos damos cuenta que hay un motor en la parte de atrás de esta bicicleta, está en el centro, en el buje. Como podemos ver, de resto todo se ve muy normal. Vemos que tienen piñones, una cadena, un plato adelante, tiene una batería interna que está en su marco y algo muy sencillo. Si me preguntan, esta bicicleta tiene dos opciones eléctricas. Una es de pedaleo asistido. Entonces, cuando prendemos la bicicleta y pedaleamos, vamos a obtener un empuje, el motor se va a activar y nos va a dar una ayuda eléctrica al pedalear. La segunda opción es por medio de un gatillo o un botón. En si esta bicicleta cuenta con un botón en la parte de arriba, como pueden ver, la llanta comienza a moverse sin pedalear. Este botón lo que hace es que activa el motor, no tienes que pedalear, va a empujar. El empuje no está relacionado al de pedaleo asistido. Lo que me refiero es que por lo menos esta bicicleta viene con seis modos de pedaleo asistido, en donde entre mayor sea el número, más rápido vas a ir, pero la batería se va a gastar un poco más. Y el gatillo solamente tiene un modo, podría decirse, y lo que va a intentar es llevarte a un máximo de 32 km por hora, por lo menos en esta parte de Norteamérica. Ahora, tú me vas a decir, ok, ya entendí que tienes un motor de atrás, viene con un gatillo y con pedaleo asistido. ¿Qué beneficios, pero qué desventajas me trae esta bicicleta? Para mí yo veo dos beneficios. El primero va a ser el precio. Y es que nos vamos a dar cuenta que con el motor en la parte de atrás va a ser mucho más económico que con el otro motor que les voy a mostrar ahora. Estas bicicletas las he visto que comienzan casi desde los mil dólares. Pueden llegar hasta los dos mil. Todo depende del tamaño del motor y del tamaño de la batería y de otras tecnologías, un mejor computador. Pero en sí llegas a encontrar muy económicas estas bicicletas por el tipo de motor con el que viene. El otro beneficio, muchas veces está un poco difícil de verdad analizar qué tan real es, pero básicamente nos dicen que el desgaste, por lo menos de sus piñones y de su cadena, va a ser mucho menor a otras bicicletas eléctricas, ya que como el motor está en la parte de atrás y nos damos cuenta cuando lo encendemos, lo único que se mueve es el buje. Más allá, cuando pedaleamos, no se está empujando esta cadena o estos puñones por medio de un motor, sino que entre comillas el motor es independiente a los piñones y la cadena, en donde, si nos ponemos a analizar, el desgaste va a ser igual al de una bicicleta normal. Entonces, si comparamos esta bicicleta eléctrica con otro estilo de bicicletas eléctricas, su desgaste va a ser inferior al de ellos. Estas son las dos beneficios. Ahora, las desventajas, que nos vamos a dar cuenta que el peso no está muy bien destruido, ¿no? El peso, al final el motor es bastante pesado, lo vamos a encontrar en la parte de atrás. Vamos a ver otras bicicletas eléctricas en donde también su batería se va a encontrar en la parte de atrás. Todo nuestro peso en la parte de atrás puede que nos dé cierto descontrol a la hora de montar bicicleta. Otra desventaja que también yo veo muchas veces es que al tener el motor en la parte de atrás se siente menos natural, ¿no? Vas a sentir que alguien te empuja de la parte de atrás, pues en sí tiene lógica, te están empujando, las llantas trajeras te están empujando. Entonces, cuando tú arrancas vas a sentir como, no sé, nunca he manejado una motocicleta, pero básicamente sientes como que algo te empuja y como que arrancas y dices, oye, no sé si puedo controlar esta bicicleta, ¿no? Puede sentirse un poco más inestable, podría decirse. Esas son las desventajas más comunes que vemos con este tipo de motores. Al igual, otra desventaja muy grande muchas veces es que si nos damos cuenta, esta bicicleta está instalada en la llanta trasera por medio de tuercas, lo cual quiere decir que el día que te pinches, que tengas que cambiarle la cubierta, o que tengas que cambiarle el tubo, ojalá te pase en una tienda de bicicletas. Porque el día que esto te suceda en la carretera, va a ser un dolor de cabeza. No sé cuántas personas llevan una llave para 15 milímetros de las tuercas para poder desenganchar esto, poder arreglarlo allá afuera. Así que el día que te pinches, que tengas que hacer una reparación en la parte trasera, va a ser un dolor de cabeza. Creo yo que es mejor llevarlo a una tienda de bicicletas en donde un experto lo haga, ya que tú estando en la mitad de la carretera, va a ser muy difícil arreglar este problema. Así que de pronto, tener muy en cuenta que si esto sucede, tener un plan B, no sé, colocarle sellante al tubo, colocarle un parche, sacar de una forma este arreglo rápido y llevarlo a una tienda de bicicletas, ya que en sí, hacer un arreglo rápido en cualquier situación va a ser mucho más complicado. Ya acá nos encontramos con otro sistema totalmente diferente. Puede que de primeras veas la bicicleta y te digas, ok, ¿dónde está el motor? Está en el centro de la bicicleta. Está un poco mejor distribuido, podría decirse. El motor está en el centro. Y a diferencia de la otra bicicleta que contaba con el motor en el 30 de atrás, este solamente por lo menos va a contar con pedaleo asistido. ¿Qué me refiero con esto? Es que lastimosamente no va a contar con un botón donde solamente le oprimamos el gatillo y ande por sí sola. No, es pedaleo asistido 100%. Siempre tenemos que pedalear si queremos obtener ese empuje de la bicicleta eléctrica. Para muchos, la primera vez que uno les dice esto es, ¿cómo así tengo que pedalear y eso? Pues sí, es una bicicleta eléctrica, ¿no? Ah, pero yo pensaba que uno no tenía que pedalear. Y yo, pues, para mí muchas veces es muy necesario pedalear. Pero bueno, conozco muy pero muy pocas que cuenten con un motor en el centro, con el gatillo. Eso la mayoría lo vamos a ver en la llanta trasera solamente. Así que si tú estás pensando en una bicicleta en donde hay veces no tengas que pedalear, de pronto esta no es la indicada, un motor en el centro no es el indicado, sino que el otro estilo de motor va a ser mejor para ti. El motor en el centro, vamos a encontrar al igual ciertas ventajas y desventajas. Para comenzar su ventaja, podría decirse que el pedaleo es mucho más natural. ¿A qué me refiero con esto? Es que nos vamos a dar cuenta que cuando pedaleamos, no vamos a sentir que alguien nos empuja desde atrás, no vamos a sentir que estamos obteniendo más velocidad, pero se va a sentir más como una bicicleta normal, como cuando yo pedaleo. Solamente vamos a ir mucho más rápido y vamos a sentir como, ok, si eso se siente como una bicicleta de verdad, siento que de verdad estoy montando con una bicicleta de verdad y no en sí tengo una motocicleta que me está empujando por sí sola y yo no puedo contar la bicicleta, sino acá yo tengo 100% el control de la bicicleta. Al final, otro beneficio muy bueno es que si nos damos cuenta, el motor al estar en el centro, de pronto la batería estará acá internamente, va a haber una mejor distribución del peso, está mucho más hasta el centro, lo cual se va a sentir un poco más estable, va a haber un mayor equilibrio y nos vamos a sentir que podemos controlar un poco más la bicicleta. De pronto con la otra se siente que su parte de atrás se mueve demasiado, acá se siente un poco mejor, nos sentimos que tenemos un mayor control, lo cual también nos va a ayudar. También muchas veces en las otras bicicletas, como su llanta trasera es la única con el motor, se puede llegar a patinar, al igual esto podría ocurrir con esto en un terreno no muy bueno, pero en sí el torque que llegan a tener estas bicicletas llega a ser primero mucho mayor y mucho mejor. ¿A qué me refiero con esto? Es que si el día de mañana quieres comprarte una bicicleta de montaña y tú necesitas de bastante torque, probablemente yo estaría buscando un motor en el centro, un mid-drive, un motor que puedas encontrar en el centro de la bicicleta, ya que te va a torgar, no lo sé, 105 Nm, 75 Nm, y esto te va a ayudar a que el torque, la potencia sea mucho mejor y puedas subir esas colinas de una forma más eficaz y sin ningún problema al final. Ahora, yéndonos a las desventajas, ya que al final yo no creo que ningún sistema sea perfecto. Ahora, ya, en nuestra primera desventaja es que si nos damos cuenta, cada vez que pedaleamos, todo se va a mover, ¿no? Entonces, la cadena se va a mover, los piñones se van a mover, lo cual quiere decir que en ciertas circunstancias, si nos ponemos a analizar, su desgaste va a ser mayor, vamos a estar pedaleando un poco más, así que puede que veamos que en estas bicicletas la cadena la tengamos que cambiar, inclusive mucho más frecuente que otras cadenas. En la otra bicicleta, si no queríamos pedalear, simplemente apremiábamos el gatillo y en sí pues la cadena no se movía, ¿no? No había mucha fuerza, pero como les digo, estas bicicletas inclusive pueden venir con más torque, mucha más presión y al final presionar una de estas bicicletas, darles un uso mucho mayor que una bicicleta normal, una mayor velocidad muchas veces, al final también es un mayor peso, va a hacer que nuestro desgaste sea un poco prematuro, nos vamos a dar cuenta que puede que estemos cambiando o podemos que estemos haciendo un mayor servicio a estas bicicletas y al final esto sugiere o se relaciona a un mayor costo. También otra cosa es que estas bicicletas no son nada económicas, esta por lo menos que están viendo acá está alrededor de los 3 mil dólares, tener esta tecnología va a costar mucho más, pero también muchas veces yo la recomiendo mucho más. Esta tecnología en su mayoría nos da un acceso completo a un sistema, ya sea desde nuestro teléfono o desde el computador, podemos cambiar ciertos settings, podemos actualizarlo y podemos hacer ciertas mejoras o cambios que muchas veces en motores más económicos no logramos hacer. Así que en temas de configuración, en temas de estabilidad, mejora, va a ser mucho mejor, pero por un mayor costo. Allá afuera nos vamos a encontrar con muchos estilos de motores, estos son los más comunes, estos dos que te acabo de mostrar, he visto motores en la parte de adelante que no sé qué tan seguros sean, la verdad, nosotros no los vendemos, estos son los únicos dos que vendemos en el centro, en la parte de atrás. En sí también hay un dilema, ¿no? Para mí esas bicicletas eléctricas que se ven con unas motos para mí no son bicicletas eléctricas, primero tienen que tener pedales, segundo se tienen que ver con una bicicleta, yo no considero esas bicicletas bicicletas eléctricas, por lo menos nosotros no hacemos el servicio, no aceptamos esas bicicletas, así que tú estás buscando un tipo scooter, este no es el vídeo para ti, lastimosamente. Estas son las bicicletas que tenemos, las dos son muy buenas, te puedo decir que al final los dos motores son muy buenos con sus ventajas y desventajas al final, tú decides qué es lo que estás buscando, también te podría decir que muchas veces irnos por un motor más económico, puede que haya una relación de pues que dure un poco menos. En sí, estos motores están diseñados para que duren bastantes años, si contamos con un motor del centro, pues yo me iría con buenas marcas, un Shimano, un Bosch, un Yamaha, que tenga unas muy buenas garantías, que sepamos que el día que se desdañe algo, hay un servicio, hay un servicio que se puede hacer, se puede conectar a un computador y nos diga que está mal, es muy importante analizar todo lo que estamos buscando, si vamos a comprar una bicicleta de mil dólares, comprar una de tres mil, pues si al final se daña en el primer año, en los dos primeros años, puede que estemos comprando una bicicleta desechable, entre comillas, he visto bicicletas eléctricas de los seiscientos dólares, no las recomiendo mucho, también verificar que el motor que estemos comprando es de una marca conocida, que allá afuera vamos a encontrar el día que se nos dañe un cable, el cable de reparación, y no por un cable de cincuenta dólares que no pudimos encontrar, ahora tenemos una bicicleta en la basura, obtener partes, siento yo que es lo más importante, porque allá afuera hay muchas compañías sin nombre, que están creando todos sus motores, pero el día que vayamos a buscar una parte, no se encuentra, por lo menos sabemos que Bosch, Shimano, llevan muchos muchos años en el mercado, y esperemos que sigan ahí, y esperemos que nos otorguen todas estas partes, si las llegamos a necesitar en algún momento, cuéntenme, ya conocían estos motores, ya tienen una bicicleta eléctrica, han probado los dos motores, cuál creen que es mejor para ustedes, si tienen alguna otra pregunta, sobre bicicletas eléctricas o motores, dejen en los comentarios, que los estaré leyendo, y nos vemos en un próximo video, bye. Chau.